Partido de hoy, bienvenido. Partido complicado. Lamentablemente nos están haciendo goles de pelota parada, pero tenemos que corregir eso en la semana, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil del encuentro de hoy, aparte de lo que nos manifiestas? No, sabíamos que Universitario era un equipo intenso. Tratamos de primero guardar el cero, pero lamentablemente nos vino el penal rápido y desde ahí nos comenzamos a desesperar, creo. Pero nada, no queda de otra. Gracias, Alex, se mejoró contra vos. Gracias. Gracias, adelante, Jorge. Bien, correcto, gracias, Ramiro. Entonces, ha terminado el compromiso, ha sido victoria de Universitario, 4 por 0 sobre la Universidad de San Martín. Vamos a hacer la pausa y volvemos desde el Estadio Monumental. Hay alegría aquí en el cuadro merengue. 4 por 0, ha sido muy clara la victoria, sobre todo en el segundo tiempo de la U sobre la San Martín. ¡Gracias! 5 por 0, ha sido muy clara la victoria, sobre todo en el segundo tiempo de la U sobre la San Martín. Gracias. 5 por 0, ha sido muy clara la victoria, sobre todo en el segundo tiempo de la U sobre la San Martín. Gracias.